Como os contaba, Reader y Writer no tienen muchísima dificultad. Una vez que ya os he contado todo sobre InputStream y OutputStream, los métodos son parecidos, la única diferencia está en cómo leemos y escribimos la información. Puede ser más relevante hablar acerca de la traducción entre una categoría de clases y otra. Por ejemplo, cómo convertimos de un InputStream a un Reader o de un OutputStream a un Writer. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos leer de System.in. Seguramente a estas alturas, si habéis hecho un Horamundo con Consola, a lo mejor habéis visto ya que consiste System.out y System.in y System.err. Curiosamente son streams, entonces cada vez que haces System.out, por cierto, estás utilizando un stream de salida y cada vez que usas System.in estás utilizando un stream de entrada. Sin embargo, este es un stream de entrada binario, porque como Java no sabe para qué lo vamos a utilizar, por si acaso lo trabaja como si fuese binario, y así puedes leer tanto texto como datos. Si lo vamos a utilizar para leer texto, una de las primeras cosas que tendremos que hacer será adaptarlo para que este InputStream podamos leer como si fuesen cadenas de caracteres. Cosa que precisamente podemos hacer mediante un InputStreamReader, que es una clase que sirve para hacer una traducción entre un InputStream y un Reader. InputStreamReader acepta como parámetro un InputStream, por ejemplo System.in, y esto lo que nos devuelve es un InputStreamReader que es un tipo de Reader. De modo que con esto lo que podemos hacer es leer en forma de cadena de caracteres a partir de un stream de entrada que sea binario, como por ejemplo System.in, o la entrada que nos proporciona un socket TCP, o algún otro tipo de InputStream que hayamos abierto. En este caso, por ejemplo, si yo lo quisiese utilizar, podría sacarle partido dentro de un bucle, o sea, dentro de un TryCats o de un TryWid, como siempre. Y para hacerlo más útil voy a utilizar un BufferReader, en el cual voy a envolver precisamente ese Reader para poder leer de la entrada estándar de forma bufferizada. Este es un patrón bastante habitual y este es un código que seguramente en muchísimos holamundos de Java que tienen que ver con la entrada os encontraréis. Ya una vez que tenéis el BufferReader podéis leerlo, luego podéis utilizar Parsers para poder interpretar correctamente lo que se escribe. Yo por el momento simplemente voy a utilizarlo como stream de entrada. Lo que voy a hacer es utilizar ese InputStreamReader para transformar mi InputStream en un Reader, para poder así hacer la conexión y poder sacar como si fuese en caracteres lo que por otro lado solamente podrían ser bytes. En este caso voy a meterle un catch como siempre para que no llore y ahora lo que voy a hacer es leer tal cual. Y de hecho voy a copiarme prácticamente del código que escribí antes para hablaros de los Readers, porque así en realidad ya lo tenemos hecho. Lo que tengo que hacer ahora es invocarlo y ahora que lo pienso creo que esto es un poco más complicado porque en realidad si yo utilizo la terminal para escribir caracteres la salida va a ser igual. Así que por si acaso voy a poner el ch que ya hemos leído pero también vamos a meter un espacio y vamos a meter la longitud en caracteres de nuestra cadena. Así por lo menos tiene un poquito más de sentido porque si no vais a ver ahora que es complicado de comprender cuál es la entrada y cuál es la salida. Cuando yo ejecute este programa van a ocurrir algunas cositas. La consola se va a quedar así esperando. Según la idea que estéis utilizando será diferente pero apreciaréis que vuestro panel donde normalmente se muestra la salida estándar cuando hacéis System.out se va a quedar así esperando. Lo que está ocurriendo acá es que ahora nosotros tenemos la posibilidad de escribir sobre este panel porque estamos leyendo desde System.in que es la entrada estándar que ahora mismo está conectada a este panel. Así que puedo poner hola buenos días y pulsar Enter. Y lo que ocurrirá cuando pulse Enter es que esta cadena de texto que yo he metido se empujará al System.in por lo tanto estará disponible. Cuando se queda congelado el programa es porque nosotros tenemos a esto haciendo un read que como os contaba al principio de este taller lo que hace es esperar a que haya datos. Pero claro hasta que no haya datos se va a quedar ahí esperando. Cuando nosotros pulsamos Enter la mayoría de editores lo que hacen es aprovechar para empujar esa información al Input Stream y así ya que haya información y eso desbloquea automáticamente todos los reads. Esto provoca que esté disponible que con el Input Stream Reader se convierta a una cadena de caracteres y con el Buffer Reader la podamos leer. Y por eso aparece este hola buenos días 16 que lo que viene a decir es que hemos leído 16 caracteres de nuestro buffer que es justo lo que acabamos de leer. Y esto lo podemos tener aquí infinitamente leyendo hasta que pulsemos Control D o Control C o salgamos en función de cada entorno. En algunos será diferente a veces simplemente con poner Control D en una consola puede salir pero aquí lo voy a parar porque tampoco sé cómo se hace en NetBeans. Sea como sea como digo mediante Input Stream Reader podéis convertir de un Input Stream a un Reader. Y lo mismo por cierto se puede decir en el caso de clases como por ejemplo Output Stream Reader que sirve para transformar un Output Stream en un Reader de tal forma que yo por ejemplo ahora podría engancharle System.out que es un Output Stream. Pero podría tener una referencia como si fuese un Reader de tal forma que ahora yo pueda empujarle cadenas de caracteres utilizando por ejemplo write hola como estamos y esto se mande en este caso a System.out. Lo voy a meter en un Try para que haga lo que tiene que hacer y voy a ponerle un Catch y de hecho voy a comentar este código para que no se ejecute dos veces. Esto en realidad es muy pedante, solo lo he hecho en modo de ejemplo pero evidentemente hay clases mejores donde puedes hacer esto por ejemplo si tienes que escribir sobre un Socket TCP. Porque al fin y al cabo System.out como es un Print Reader o sea perdón como es un Print Stream ya tienes la posibilidad de hacer esto sin tener que invocar a un Reader pero bueno sea como sea si tú llamas a write a través de un Reader que está conectado con un Output Stream pues evidentemente vas a poder hacer la traducción de una cadena de caracteres a bytes que se van a mandar a través de un Output Stream en este caso System.out. ¡Gracias!